Sí, prevenidos, sonido graba, cámara graba, acción Portes Tony con la Dissi Mendisari, reparto tarjetunis pa' llevarte los sofales De la tienda a tu casa, si no quieres no pasa na', tampoco nos vamos a lo mal Entro por el coli y todos dicen, Lolo, mis andares diferentes y me aceptan, todos Ole ya vosotros por hacerlo más de booty, aunque no seamos colegis y el que no me hagáis vudú Es la pequeña la familia, siempre hace con sus hermanos y hermanas, aunque sean de diferentes mamá y papá Y aquí el coro puede sonar, igual que como suena la corrigión en tu casa Siendo tú de cualquier lugar, te igual el corazón por la familia en un late Siendo tú de cualquier lugar, te igual el corazón por la familia en un late Tío Tony, solo por money, les cuida hasta que los sentimientos vencen a la mentira e intereses Y ahí te das cuenta que el amor, sí, huele con todo Quiero dar al mundo algo bueno, aportar a las personas que tenga alrededor Empezando por cambiar el rol, sacando de ti esa mejor versión Quiero que pintemos entera, la valla que separa el prejuicio del amor Hagámoslo con todas las pinturas y no discriminemos por favor ni un color Multas, muchas juntas rebosas, no cierra la guantera, muy mal está la cosa El pasotismo nos trae na' bueno a la mala dejadez Y aquí el coro puede sonar, igual que como suena la corrigión en tu casa Aquí el coro puede sonar, igual que como suena la corrigión en tu casa Siendo tú de cualquier lugar, te igual el corazón por la familia en un late Siendo tú de cualquier lugar, te igual el corazón por la familia en un late Flow a lo venetón, cada uno diferente pero te salzón Respeto y empatía fuera humillación, siempre dar la mano, felicitación Y si algún vecino hace el risi, no te me sufures que es un huele buffis Solo quiere herir, busca discutir, relájate un ratico, échate a dormir En la peli hay un equipo, remando a una, va a sacar la orden de rodaje Claquetas corten a positivar, torrendos en el bar, el cine es mortal de necesidad Cargando con los muebles, a la puerta, al portal, en la fregoneta Masa Chicharrac, una Monfort de avioneta Y aquí el coro puede sonar, igual que como suena la corrigión en tu casa Aquí el coro puede sonar, igual que como suena la corrigión en tu casa Siendo tú de cualquier lugar, te igual el corazón por la familia en un late Siendo tú de cualquier lugar, te igual el corazón por la familia en un late Díselo tú Walter, jaja, bienvenidos a la Kelly